El otro día me salió este interesantísimo vídeo por TikTok donde hacen un experimento. Enfriar una botella de cerveza lo más rápido posible y para ello probaron tres métodos diferentes. El chico observó que el mejor método que le funcionó fue agua con hielo y sal. Pues bien, aquí está tu químico de cabecera para explicarte por qué pasa esto. Esto se debe a un efecto muy conocido que se llama descenso crioscópico. Cuando se disuelven sustancias en un líquido hay algunas propiedades que se ven modificadas. Una de ellas es el punto de fusión que disminuye. Cuando se añade sal al hielo este ya no se derrite a 0 grados sino a menos. Vamos a decir por ejemplo menos 3. El hielo va a empezar a fundir cuando su temperatura sea menos 3 grados. De modo que va a ser capaz de enfriar el agua de alrededor 3 grados más para abajo que si no hubiera sal. Y por lo tanto hace un enfriamiento más eficaz de la cerveza. Espero que te haya resultado interesante y ahí que te llevas un dato nuevo.